No me conformes con tu mirada y tus saludos en la mañana Yo quiero un poco más, quiero un poquito más Yo quiero todo, hay todo de ti Quieres mi amiga desde hace tiempo y te he ocultado mis sentimientos En mi corazón hay un poco de amor que cada día arde por ti Y tu belleza es la culpable que yo pierda los sentidos Que se me vuelve un cordillo y que me vuelva nada Tú deseas renderme porque yo sin ti no vivo Ay mira pa' mañana estar y por día doy lo pito Y si me toca probarle con un ver sus anerudas Bajando un pedacito de la luna Que se me vuelve un cordillo y que me vuelva nada Nos pegamos de nuevo pericuete Quiero tener diez horas y diez horas A que me cate diez horas no joda Y si me paga diez horas más No te la recibo, te la regalo De que me guste no es nada extraño Si tú eres la más linda del barrio Eres tú la mujer con la que yo soñé Para entregarle Ay todo mi ser Aquí te entrego mi hoja de vida A que le estudies y te decidas Que me ame por favor Doy aquí a tu razón De que me quieres brindar tu amor Y tú Que se me vuelve un cordillo y que me vuelva nada No dudes en acercarme Porque yo sin ti no vivo Ay mira pa' mañana estás Y por ti estoy loquito Y si me toca Subirá en cielo y hablar con Molina Para que pinte tu bella sonrisa yo Por el instante Será mi novia Aunque tenga que darte serenata Todas las noches aquí en Macani Enamorarte Enamorarte Y tu belleza es la culpable Que se me vuelve un cordillo Y que me vuelva nada Tu belleza es la culpable Que yo pierda los sentidos Que se me vuelve un cordillo Y que me vuelva nada No dudes en acercarme Porque yo sin ti no vivo Mira pa' mañana es tarde Y porque estoy loquito Mi vida Muchas gracias a todas Que Dios me las bendiga Hoy, mañana y siempre ¡Laina! 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 ¡Sí señor!